Muchos de vosotros está... ¡Música, coño! Muchos de vosotros estaréis dudando estas navidades sobre qué juego adquirir, si W2K19 o el 2K20. Esto no se aguanta, tomar por culo. Y por eso chicos, vengo con el gorro de Papá Noel, venía también con la barba, pero eso no se aguanta ni con pegamento. Para resolver vuestras dudas, vamos a comparar los dos juegos más recientes de la saga W2K, 2K19 y 2K20 y así poder decidiros cuál elegir. Deja un like a este vídeo o no tendrás regalos esta navidad. Así que vamos a empezar con W2K19, chicos, no me enrollo más, nos vamos a la consola. Vamos a empezar con el primero, chicos, con W2K19 que se lanzó a finales de 2018, pero eso no quita que el juego esté perfectamente. Vamos a repasar un poquito el contenido, tenemos el apartado de 2K central con un showcase de la historia de Daniel Bryan. Bryan, sí es cierto que muchas veces se hace repetido porque estás todo el rato manejando a Daniel Bryan contra diferentes rivales, incluso es un poquito corto, pero la historia, las cinemáticas está realmente interesante. Y luego tenemos las torres de 2K, que bueno, lugar donde puedes pelear con un personaje durante varios combates, escalando posiciones, encontrando nuevos rivales, tienes horas de juego, la verdad. Un modo exhibición, chicos, que cuenta con bastantes estipulaciones, aunque no tantas como nos gustaría, pero bueno, siempre vas a tener entretenimiento, tienes un montón de estipulaciones distintas, y con los combates personalizados también puedes crear otras más. Un combate de First Blood, por ejemplo, editando un poquito los combates puedes crear nuevas estipulaciones. El modo Mi Jugador, que cuenta con el Road to Glory y innovaba en cuanto al modo carrera, ya que empezaba a ser un modo carrera más parecido a los de NBA 2K, con cinemáticas, con un guión, con una historia detrás, ¿no? Las cosas tienen sentido. Me aparece esto para crearme mi superestrella, donde bueno, tú al crearte tu superestrella puedes elegir entre varias clases de luchadores, pero realmente la historia es muy buena, ¿vale? Aunque luego veremos en el 2K20, pero sí que es cierto que me convence un poco más la trama, la historia, me parece más interesante, más jugosa, la del 2K20, pero bueno, está muy bien y también tiene bastantes horas de entretenimiento. El modo Universo, chicos, lugar donde puedes editar tus shows, crear shows reales de la WWE Pay Per View, con tu roster, con tus campeones, con tus historias, no hay muchas novedades en los últimos años, así que no vamos a entrar mucho al trapo. Apartado de creaciones, creación de superstar, grupo de movimientos, entrada, títulos, show, arena, video, victoria y Money in the Bank. La de títulos no estaba al 2K20 hasta hace un parche, ahora más tarde veréis que también lo está, así que no hay ninguna diferencia entre los dos juegos. Creaciones de la comunidad, lugar donde, bueno, puedes subir tu contenido creado y descargarte el de otra gente, van a estar activos los servidores hasta el 30 de mayo de 2020, por lo tanto tenéis tiempo todavía. W en línea para jugar online, ya sea contra gente random o contra tus amigos, probablemente contra gente random cada vez haya menos, porque muchos de ellos se pasan al 2K20, otros se quedan, y con tus amigos pues no debería haber demasiado problema. En cuanto al roster, la verdad que está muy muy bien, tiene un roster muy amplio, en cuanto a NXT, SmackDown, Raw, mujeres se refiere, la verdad que estoy muy contento, con múltiples leyendas. El roster de este videojuego vale la pena, en el 2K20 también luego veréis que han añadido alguna superstar, pero también han quitado algunas otras, así que más o menos en ese aspecto están a la par, porque, bueno, comparando las que han añadido en el 2K20 con las que han perdido, que sí que estaban en este juego, más o menos ahí andan. Vais a ver exactamente el mismo combate, tanto en esta primera parte del video, con el 2K19, como con el 2K20. Vale, chicos, vamos a opinar de mientras, lo que pienso del juego, como en su día borré los datos, me está haciendo como si empezase de nuevo, pero lo tengo más que aprendido, vamos a hacer este Alayas contra el Street Black, y lo dicho, voy a decir un poquito qué opino del juego, si merece la pena o no. En su día, este juego fue un salto de calidad enorme, y lo digo con el corazón del 2K18, que para mí es el juego más flojo de la saga W2K, al 2K19, un salto y una mejora realmente buena, yo este juego, bueno, he invertido muchísimas horas, lo que más me gusta sin duda es el gameplay, ¿no? Que es lo importante, la jugabilidad me parece súper entretenida, puedes estar horas y horas, y creo que cada combate, o en su inmensa mayoría, son diferentes al anterior, por lo tanto es un punto súper positivo. Ese nuevo modo carrera que traía, ¿eh? Veníamos de un modo carrera más diferente, simplemente los anteriores juegos a este, era crearte tu luchador, ir haciendo combates, ir mejorándolo, pero aquí hay una historia, hay un motivo, hay unos personajes vivos, los luchadores de lo W en su mayoría tienen la voz, en la historia, o sea que está genial, el modo carrera está chulísimo. Honestamente, a este juego la única pega por ponerle algo, comparado con el que para mí es el mejor de la saga 2K, que es el 14, es algún modo de juego más entretenido, aparte del modo carrera, porque bueno, el Road to Lorry también fue una innovación, que no acabó de motivar mucho el jugar online con tu Superstar creada, no motiva demasiado por los premios que tienen y demás. Las torres, tienes horas de juego, pero al final se acaba haciendo un poquito repetido, aunque está bien, también era un modo de juego que innovaba en el 2K19, o sea, te traía un modo carrera nuevo, ¿vale? Un modo carrera nuevo, regresaban los 2K Show, que es no los modo historia después de algunas entregas, te traía también las torres como novedad en la saga W2K, y yo creo que en general en los videojuegos de W2K, así que en ese aspecto cumplía. Los controles veréis después en el 2K20 que algunos son un poco distintos, ¿no? Los controles del 2K19 son prácticamente iguales a los demás de los videojuegos de W2K, si habéis jugado algún otro. En el 2K20 sí que cambian un poquito, pero ya os digo que eso no tiene que ser un factor, ¿no? Que os decida comprar un juego u otro, porque te acabas acostumbrando. Personalmente me gustan más estos, pero ya te digo que a la hora de comprármelo, de ir a la tienda, no sería una desventaja para el 2K20. Creo que el combate se va a acabar aquí con este Black Mask. En resumen, el 2K19, mi segundo juego favorito de la saga W2K, en cuanto a jugabilidad, el número uno por encima de todos, innovaba con muchos modos de juego, ahora está a un precio muy, muy asequible, incluso la edición de Lux con todos los DLCs, ¿vale? Que son básicamente superestrellas, a diferencia de los DLC del 2K20 que lo veremos ahora. Y yo por mi parte es un juego que le tengo mucho cariño y que lo recomiendo un montón. Una vez visto por encima W2K19, vamos a darle el turno a 2K20. Aquí realmente es donde viene la duda, la polémica, porque si este juego no tuviese los problemas que ha tenido y está teniendo a día de hoy, no habría duda en cualquier juego de deportes, lo mejor es tener siempre el más actualizado, el más reciente, para tener pues en este caso, ¿no? Las superestrellas más actuales y demás. En FIFA no hay duda, en NBA no hay duda, pero aquí sí que la tenemos. Vamos a darle un repaso al contenido de este videojuego. Tenemos 2K Central, un lugar que cuenta con el showcase de las 4 Horsewomen, los 2K orinas, que son los DLCs de este año, y con diferentes torres. En mi humilde opinión, este showcase es el más flojo de la saga W2K. Yo ni siquiera lo he completado y me parece que el del 2K19 es un poquito mejor. Los 2K orinas eran una idea fabulosa, era genial, pero una vez he jugado los dos primeros, me estoy dando cuenta que realmente, si tienes la edición deluxe, vale la pena porque te sale gratis, pero si tienes que comprar esos paquetes por 15€, el contenido se va bastante rápido, en prácticamente una tarde, puedes solventártelo, y las torres, sinceramente aquí tienes muchas horas de juego, están entretenidas, incluso hay combates que no están en ningún otro lugar, así que este modo sí que creo que merece la pena. El modo mi jugador, chicos, cuenta con el modo carrera, el rotulori, torres exclusivas de mi jugador, y sobre todo lo más importante, hablando del modo carrera, pienso que es un poquito mejor, al del 2K19, manejamos tanto a chico como a chica, una historia realmente intrigante y que te engancha, así que en ese aspecto, el 2K20 gana al 19, el modo carrera me parece un poquito mejor. El modo universo, no voy a entrar, porque prácticamente es igual, el modo en línea, el modo online, la verdad que, bueno, no funciona mal, pero tiene sus carencias, sobre todo, no, a ver, para jugar con un amigo, no, no tienes problema, pero para jugar con gente online, la verdad que el rato de espera, es bastante, bastante largo, el modo creaciones, tiene bastantes carencias, sobre todo, a la hora de aplicar, ¿no? te creas un título, a la hora de aplicarlo, normalmente no suele funcionar, te creas una arena, y en múltiples ocasiones, también da problemas, creaciones de la comunidad, lugar donde, al igual que hemos visto en 2K19, vas y te descargas, pues creaciones de otra gente, obviamente, ha sido el juego más reciente, pues imagino que habrá más cositas, que en el 19, pero teniendo en cuenta, que este juego, tampoco ha sido muy popular, tal vez muchos jugadores, se hayan quedado en el 19, e igualmente tengáis contenido en la red, en cuanto a estipulaciones, tenemos exactamente la misma, más allá que han añadido, ese combate mixto, ¿vale? Chico y chica, contra chico y chica, no tiene mucho más, y el roster, amigos, ha sufrido, algunas pérdidas importantes, como el campeón, bueno, el ex campeón, crucerweight, Leo Rance, algunos miembros de NXT, poca cosa de NXT UK, o sea, el roster, tampoco ha sufrido, una grandísima mejora, sinceramente, pero bueno, tenemos gente nueva, como podría ser, Woody Murphy, como podría ser, Humberto Carrillo, podéis echar un ojo, en anteriores vídeos, en el canal, donde mostramos el roster, al completo, pero en, como todos los juegos, lo más importante, es el gameplay, es la jugabilidad, así que vamos a hacer, este combatito, de Alester Black, contra Layas, y mientras lo juego, os iré comentando, mi opinión, sobre el juego, y un poquito, la comparación, con 2K19, ahora que hemos visto, ambos videojuegos, para que os acabéis, de decidir, 2K20 chicos, es un juego peor, mejor, que 2K19, realmente, en cuanto a contenido, son exactamente, iguales, incluso 2K20, podría ganarle, ya que tiene, los 2K Originals, que aunque sea, un contenido, que realmente, te acaba rápido, es algo que no está, en el 19, así que aunque sea poquito, ya es algo más, más, entonces realmente, ¿cuál es el problema? ¿Por qué estás viendo este vídeo? ¿Por qué la gente, tiene dudas, si adquirir un juego, u otro, si en cuanto a contenido, están a la par, y el 2K20, es más reciente, que el 2K19, en teoría, está más actualizado, el problema, es el siguiente chicos, y son todas las carencias, en el apartado técnico, que tiene, este juego, desde congelaciones, a mil y un bugs, a cierres, de la aplicación, que realmente, te hacen la experiencia, del juego, muy, muy mala, y es por lo que, se ha llevado hate, y es por lo que, tiene esas malas puntuaciones, y esas pocas ventas, porque en cuanto a gameplay, es muy parecido al 2K19, en cuanto a gráficos, también, en su mayoría, en cuanto a disfrute, dentro del cuadrilátero, es prácticamente igual, pero, es una caja de sorpresas, no sabes, cuántas horas, vas a estar jugando, sin que el juego, explote, sin que el juego, congele, sin que el juego, pete, y la aplicación, se cierre, ¿no? Es algo que están intentando, solucionar con múltiples parches, pero que todavía, no ha dado ese pleno, ¿no? Que haga el juego, perfecto, casi perfecto, y realmente, por eso, la gente está dudando, o incluso directamente, no lo está, adquiriendo, así que, para mí, es un, una contra, muy cara, respecto a 2K19. Entonces, mi conclusión, es la siguiente, si vienes de año, sin jugar a las sagas, y hace mucho, que no tienes, un videojuego, de la W, yo te recomiendo, adquirir el 2K19, y voy a dar mis argumentos, si hace años, que no juegas a las sagas, porque probablemente, seas un jugador, casual, no soy como yo, que es mi trabajo, y realmente, juego todos los días, a este juego, por lo tanto, me da igual, tenerlo, un poquito menos, desactualizado, en este caso, estoy hablando, de tener el 2K19, por delante del 2K20, es decir, no vas a echar, nada de menos, segundo, probablemente, lo encuentres, a un precio más barato, aunque tengo que decir, que estas navidades, creo que está reducido, al 50% en la mayoría, de las tiendas, así que más o menos, el precio, andará ahí, pero bueno, ya es algo, que te ahorra, y por último, y sin duda, la razón más importante, porque con el 2K19, en la mayoría de ocasiones, sabrás, que es un juego normal, un juego como todos, el cual enciendes la play, y no tienes ningún problema, para ponerte al lío, para ponerte a jugar, cosa que con el 2K20, si funciona bien, de lujo, pero si peta, te llevas la sorpresa, y repito, que la experiencia se hace, muy pesada, en muchas ocasiones, en resumen, chicos, si yo no tuviese, ningún de los dos videojuegos, tuviese que ir mañana, por navidad, a una tienda, y decir, quiero el 2K19, el 2K20, sin duda iría al 2K19, por la razón que acabo de decir, esa seguridad, de coger, jugar durante horas, pasármelo bien, porque el gameplay es genial, pero sobre todo, porque sé que no va a explotar, sé que no va a tener esos fallos, que realmente es, incluso, me atrevería a decir, tal como sería el juego, al inicio del 2K20, un poquito, vergonzoso, pagar el dinero, que costaba en su día, ahora con los parches, tiene mejor estabilidad, pero aún así, yo, si tuviese que gastarme, mi dinero de bolsillo, iría por este juego, eh, si, no, a lo mejor no está tan actualizado, al 100% como el 2K20, pero ya te digo, que si no tienes ninguno de los dos, es porque no eres jugador habitual de la saga, y realmente tampoco creo que te preocupe mucho, el tema de tenerlo más o menos actualizado, que la diferencia además, no es muy grande, ¿qué pasa si tienes el 2K19, y quieres adquirir el 2K20, con la rebaja que está ahora del 50%, tampoco te vas a gastar mucho dinero, puedes probar, ya te digo, puede ser que no tengas ni un fallo, o puede ser que sí, si tienes un fallo, puedes volver a encender la consola, y seguir jugando, pero a mí, personalmente, me gusta que los juegos estén, a la perfección, porque para eso los pagamos, así que en resumen, si tienes ya previamente el 2K19, cómprate el 20 si lo ves rebajado, si no está rebajado, yo sinceramente 60€, los ahorraría para otro videojuego, si no tienes ninguno de los dos, besa por el 2K19, que te podrás comprar la deluxe, con todos los DLC, por el precio que pagarías, en la edición estándar, del juego más reciente, y realmente te va a dar, muchísimas horas, de diversión. Así que nada más chicos, esa es mi opinión sincera, y desde el corazón, repito que yo no soy nadie, para decir como tenéis que gastar vuestro dinero, simplemente, os doy mi opinión, para que os pueda ayudar, en la mayor, o menor, medida, voy a dejar el video por aquí, me ayudarías mucho a mí, si te suscribieses al canal, si activasen la campana de notificaciones, y si dejases un buen like al video, nos veremos mañana, con más contenido, aquí en vuestro canal favorito, de W en Español, feliz Navidad, feliz día, feliz todo, os quiero mucho, un besazo, adiós.